Bienvenidos a BC Noticias con toda la información de Manizales y Caldas. Nos pueden seguir en las redes sociales como BC Noticias y tu canal digital y visitar cualquier día de la semana www.bcnoticias.com.co Comenzamos nuestro informativo contándoles que la aerolínea Avianca desmintió una información que circula en redes sociales donde asegura que los aviones ATR dejarán de circular en Colombia. Avianca informó que no tiene planes de retirar la operación de los aviones ATR en Colombia. Esto a raíz de la circulación de un artículo en internet que aseguraba que estas aeronaves dejarían de funcionar desde el mes de mayo, poniendo en riesgo la frecuencia Bogotá-Manizales-Bogotá. Avianca también informó que luego de la huelga ilegal de AgDAC, la compañía ha tenido que reorganizar su operación para cubrir de la mejor manera la conectividad de las diferentes ciudades a las que sirve. En un comunicado, Avianca señaló que a lo largo del 2018 estará tomando acciones para retomar el 100% de su capacidad. Durante el fin de semana se registró un nuevo homicidio en Manizales. En lo ocurrido del año 2018, 16 personas han sido asesinadas en la capital de Caldas. Este domingo 4 de marzo se registró un homicidio en Manizales. En esta oportunidad, un joven de 26 años, identificado como Andrés Felipe Vázquez Restrepo, fue atacado con arma blanca en el barrio Estrada. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven fue herido en cuatro oportunidades, dos en el pecho, una en la espalda y una en uno de sus brazos. El joven, a quien conocían con el alias del Rolo, fue transportado a un centro asistencial de la ciudad, donde posteriormente falleció. Policías del cuadrante capturaron en flagrancia a un joven de 19 años, quien tenía en sus manos el arma blanca con la que le causó las heridas a Andrés Felipe Vázquez. Con la muerte de Vázquez, se sube la cifra a 16 personas que han perdido la vida en Manizales en lo ocurrido del año 2018. Durante el fin de semana, en el recinto del Pensamiento de Manizales, se desarrolló el quinto festival de Orquídeas, Café y Arte. Un festival de colores, aromas y sabores se vio en el quinto festival Orquídeas, Café y Arte, el cual finalizó en el recinto del Pensamiento. Durante los tres días de actividades, del 12 al 4 de marzo, surgieron hermosas y significativas imágenes a partir de las actividades organizadas para promover el café y su consumo, además de la biodiversidad y la cultura. Este evento permitió desarrollar la primera subasta de cafés de alta calidad del Departamento de Caldas. Adicional a ello, se tuvo la Plaza Buendía al estilo circense, la visita de Juan Valdés, del profesor Yarumo, también talleres de catación y el mejor stand de la Exposición Nacional de Orquídeas fue de la Asociación Vallecaucana de Orquideología. Y este lunes 12 de marzo, en el Centro Cultural y Convenciones Teatro Los Fundadores se desarrollará un son por la educación. Diferentes organizaciones sociales de la ciudad se unen para recolectar kits y a su vez, diferentes agrupaciones locales participarán. Conozca de qué se trata este evento. 90 artistas en escena cantarán este lunes 12 de marzo en el Centro Cultural y Convenciones Teatro Los Fundadores para recolectar kits escolares que serán distribuidos en los colegios y escuelas de Manizales y Caldas en el evento denominado Un Son por la Educación. Las personas que asistan este día deberán llevar un kit escolar conformado por dos cuadernos, lápices y colores. Para este día se presentarán artistas como la Banda Municipal de Manizales, Smith y la Butaca, la Tribu Wikiband, Ensamble Palviento, Arnín, Areíto y Ensamble Arrabal. Este evento es organizado por Unser Entertainment, Fundación White y Smith y la Butaca. Estás viendo BC Noticias. Estás viendo tu canal. Generación Ronshot, viejo de caldas. Pruébalo así puro, vivo de una, rumba como ninguna. Generación Ronshot, viejo de caldas. Pruébalo así puro, vivo de una, fiesta como ninguna. Entra en la Generación Ronshot, viejo de caldas. Ronshot, viejo de caldas. El ron de los que saben. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Antes y durante la época de lluvias, verifica si estás ubicado en una zona de alto riesgo por deslizamiento. Realiza mantenimiento periódico de drenajes, filtros u otros sistemas de evacuación de aguas lluvias. Si observas fugas de agua, informa tu Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Una campaña de Corpo Caldas. Marca 50, marca 50, marca 50, CR50 es el cambio radical otra vez. Marca 50, marca 50. ¡Sami Merek! ¡Sami Merek! Todos unidos marcándose 100. ¡Marca C100! ¡Contigo el 100! ¡Sami Merek! ¡Sami Merek! Estás viendo BC Noticias. Estás viendo tu canal. Recientemente en Manizales se desarrolló la primera subasta de cafés de alta calidad. Conozca dónde se produce el mejor café. Sí, esta gran subasta nos brinda la posibilidad a todos los caldenses de comercializar el café a unos muy buenos precios, de una manera directa, teniendo en cuenta la calidad del café en taza. Algo que en Caldas no lo habíamos vivido, no conocíamos la mecánica, cómo se hacía este tipo de comercialización de producto. Hoy ya tenemos la primera subasta, esta experiencia, un conocimiento. Porque realmente cuando uno vende el café en tazas, la rentabilidad debe trasladársele al caficultor. Un pedazo de la utilidad, el caficultor tiene derecho a ser partícipe de esa utilidad. No hay derecho que la cadena del café se quede en unos pocos. Significa que el café que yo produzco en la finca es de muy buena calidad, porque yo lo administro muy bien. De todas maneras, yo lo administro muy bien el cafecito y todo eso. Y con la ayuda de mi mujer y mi hijo, ahí vamos para adelante. En Pocaldas informó que este martes 6 de marzo habrá corte de agua en el municipio de Salamina. La suspensión será desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde en todo el municipio. El motivo del corte es porque se realizará una revisión de sistemas de telemetría. El senador Jorge Robledo estuvo de visita en Manizales. Habló del proyecto Aeropuerto del Café y de los coqueteos de Gustavo Petro a Sergio Fajardo. Yo creo que esa es una de esas cosas que uno las ve y entonces yo digo, afortunadamente yo estoy en la oposición. Porque eso es que es ya llevar la incapacidad de nuestros gobernantes al colmo. O sea, ahí se puede hacer un aeropuerto. O sea, Gustavo Robledo es un hombre visionario y vio un aeropuerto ahí. Ahí se puede hacer un aeropuerto. Yo soy arquitecto de algo entiendo. Pero se necesitaba que no se cometieran errores técnicos garrafales. Y se cometieron errores técnicos garrafales y se creó un enredo porque además un aeropuerto con esos costos en la lógica de la privatización se empieza a volver imposible. Sí, porque ¿a cómo habría que cobrarle a los pasajeros para montarlos ahí? Se volvería tan caro que la gente preferiría irse para Pereira. Pues lo que hemos dicho en la campaña de Sergio Fajardo y es lo que está acordado, es que vamos con Sergio Fajardo a las elecciones del 27 de mayo. Esta es la decisión. Estamos concentrados en ese tema. No hemos mirado otras opciones. Estamos dedicados a eso. La idea es hacer esfuerzos por ganar en primera vuelta. Estás viendo BC Noticias. Estás viendo tu canal. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de Caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula, para que disfrutes un verdadero ron de altura con condiciones únicas en el mundo. Ron viejo de Caldas. El ron de los que saben. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Félix Chica para mí es Transparencia Progreso Ejemplo Un gran amigo Guillermo Palacio al Senado Cambio Radical CR50 es Igual vivienda más empleo Marca 50 Marca 50 Marca 50 CR50 Es el cambio radical otra vez Marca 50 Marca 50 Sammy Mere Sammy Mere Todos unidos marcándose 100 Marca C100 Contigo el 100 Sammy Mere Marca 50 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.